Bienvenidos al podcast del día 16 de agosto. Las efemérides de hoy son bastante interesantes. En Huesca, Reino de Aragón, el rey Pedro I de Aragón se casa con su segunda esposa Berta. También en Bretaña se publica el Catolicón, diccionario bretón-francés-latín, primer diccionario trilingüe. Y en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca. Vamos a hablar sobre qué está pasando en el Congreso. Vamos a empezar por el nuevo nombramiento de portavocía por parte de Vox para el Congreso en sustitución de Iván Espinosa de los Monteros. Aquí tenéis la noticia que la adelanta de Ojetiv. Pepa Millán se acuerda de Espinosa de los Monteros en sus primeras declaraciones como portavoz de Vox. Es un orgullo compartir bancada con gente buena. Y ha dicho lo siguiente. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Me alegro de saludaros y bueno, a partir de ahora pues nos iremos viendo por aquí y estaré encantada de responder a todas las personas que tengáis. Es para mí un placer, un honor y una enorme responsabilidad dar voz a más de tres millones de españoles y quiero agradecer la enorme responsabilidad y la enorme confianza que depositan en mi Vox y muy especialmente Santiago para estar a la altura. Asumo esta nueva etapa con ilusión, con responsabilidad, pero también consciente del enorme reto que tenemos por delante y de las dificultades que sin duda nos vamos a encontrar por el camino. Pero Vox no es un partido que haya nacido para la comodidad. Vox es un partido que ha venido a dar una solución y a ser la alternativa que merecen los españoles. Quiero aprovechar esta intervención para agradecer muy especialmente la magnífica y extraordinaria labor que ha desempeñado Iván Espinosa en el grupo parlamentario a lo largo de estos últimos años y es para nosotros un orgullo poder contar con él en el partido tal y como ha dicho Santiago Abascal. Sí, porque Iván Espinosa de Los Monteros, aunque ya no va a ser portavoz, va a mantener su afiliamiento al partido Vox. Continuando con el Congreso, los diputados han propuesto para sustituir a Michelle Bachelet, a Merichel Batet, a Armengol, la que fuera presidenta de Baleares, los méritos de Armengol para presidir el Congreso de las menores a las que obligaron a ejercer el oficio más antiguo del mundo, menores tuteladas, a las copas en plena pandemia. Que por cierto, recordad que en el Congreso de los Diputados, el PSOE y Podemos bloquearon la comisión de investigación de lo que estaba ocurriendo con las menores de Baleares. El PSOE propone a la expresidenta de Baleares, conocida catalanista, en un claro guiño, a los independentistas a los que Sánchez necesita para gobernar. En plena cuenta atrás, para la constitución de las Cortes, el PSOE anunciaba este martes su intención de proponer a la Balear, Francina Armengol, como presidenta del Congreso. Declarada catalanista, su candidatura está llamada a contentar a los independentistas en un momento en el que Pedro Sánchez les necesita más que nunca. Las próximas noticias, por cierto, también son sobre esto mismo. No en vano, lleva dos legislaturas haciendo méritos. No solo ha gobernado con los nacionalistas de mes per Mallorca, sino que llegó a entregar a esta formación vinculada a Esquerra Republicana de Cataluña algo tan sensible como la política lingüística de las islas. Que por cierto, en Baleares están sustituyendo al mallorquín y al menorquín por el catalán. Igual que en la comunidad valenciana están sustituyendo el valenciano por el catalán. En su currículum destaca su cercanía a Sánchez y una maleta cargada de polémicas. Afiliada al partido desde los años 90, Armengol fue la única que apoyó al hoy líder del PSOE en 2016. A lo largo de sus dos legislaturas como presidente de Baleares ha protagonizado escándalos de todo tipo. De eliminar el carácter vehicular del español en las aulas a ser pillada de copas en plena pandemia, pasando por el caso de las menores tuteladas a las que obligaron a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Y lo de que se encerrara ella en un bar, hacer lo que le daba la gana mientras ponían toques de queda, impedían el aforo o nos encerraban en nuestras casas. El PSOE sabe muchísimo, porque todos recordamos el escándalo de el Tito Berni, el escándalo del caso mediador, que por cierto todavía no se ha esclarecido y los medios de comunicación no le han dado ni una décima parte de la importancia que le dieron a la gúrtel. Vamos a continuar su trayectoria política concejal de Inca, su lugar natal. Sin embargo, apenas un año después daría el salto al Parlamento de Baleares. Ya siendo diputada autonómica, Armengol fue nombrada consejera del Consejo Insular de Mallorca. Una carrera meteórica, pero llena de escándalos. Hasta el pasado 28 de mayo el PP consiguió desalojarla de la presidencia de Baleares. Armengol ha protagonizado numerosos titulares de la prensa nacional. En 2014, coincidiendo con la dedicación de Juan Carlos, abiertamente pidió un referéndum vinculante para acabar con la monarquía. En 2020, en la peor época de la pandemia, fue pillada de fiesta a altas horas de la madrugada en un bar de copas de Mallorca, cuando todavía estaba en vigor la obligación de cerrar el ocio nocturno, y lo de las menores, que fue el mayor escándalo de todos, el capítulo más escabroso de su gestión, la ocultación por parte del gobierno del caso de las menores tuteladas que ejercían el oficio más antiguo del mundo. Tal y como constató la Policía Judicial, a lo largo de 2019, educadores de los centros dejaron constancia de que algunas chicas aprovechaban sus salidas o fugas para prestar servicios sexuales a cambio de dinero. Y por cierto, una de estas fue obligada a abortar para que no saltara la liebre bajo coacciones, bajo amenazas de que, en caso de que lo comunicara, le iban a mandar a la península para separarla de su novio. Pachi López seguirá siendo el portavoz del PSOE en el Congreso, lleva granados en el Senado. No hemos visto cambios en el PSOE. ¿Por qué? Seguramente porque Sánchez quiere vender una imagen de triunfalismo a pesar de que ha quedado como segunda fuerza. El PSOE sigue desgranando quienes serán sus representantes en las Cortes, repetirá portavoces, quiere que Fernández Vara sea vicepresidente del Senado. Con esto consigue acallar una voz crítica dentro del PSOE. Pachi López también le disputó en primarias la ejecutiva del PSOE y lo que hizo fue colocarlo de portavoz para que se calle. En cambio, a Susana la condenó ahí al cementerio de elefantes, que es el Senado. Y ahora a Vara, para que no dé mucho la Vara, nunca mejor dicho, pues lo mete en el Senado de vicepresidente, le da un buen cargo y con esto se ahorra tener una voz crítica. Por cierto, Vara sale de Alianza Popular, si no recuerdo mal, lo que ahora es el PP. Pachi López seguirá siendo el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, cargo que viene ocupando desde septiembre del pasado año y en el que, según han adelantado fuentes del propio partido, seguirá durante esta legislatura a falta de saber si finalmente no se trata una legislatura fallida. Además, los socialistas propondrán al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que después de las elecciones extremeñas llegó a anunciar que dejaba la política y se reincorporaba su puesto como médico. Problema, que ganas bastante más dinero como senador que como médico y sobre todo si eres vicepresidente. También mantendrá a Eva Granados como portavoz en el Senado, un cargo en el que lleva desde 2021 y en el que sustituyó a Ander Hill cuando éste fue nombrado presidente de la institución. Yarmengol para presidir el Congreso, lo cual ya hemos visto y no nos vamos a extender mucho. Vamos a ver ahora algunas concesiones que ha decidido hacer Pedro Sánchez a los independentistas catalanes para conseguir el apoyo de Junts y también el apoyo de Esquerra y también la reacción que ha tenido a todo esto. Empecemos por Junts. Puigdemont tensa la cuerda, admite que no hay acuerdo con Sánchez y el PSOE puede perder la mesa del Congreso. El líder de Junts pide hechos comprobables para comprometer su voto y apoyar al bloque de Sumar y PSOE. El líder de Junts, Carlas Puigdemont, ha declarado a 24 horas de que se constituya la mesa del Congreso que la posición de su partido no ha variado, aunque haya presiones y correderas de última hora. Junts, que tiene la clave del voto, para constituir la mesa con el bloque progresista, sigue sin despejar dudas sobre su apoyo, por mucho que Sumar apunte a la negociación que está bien encaminada. La mesa del Congreso para nosotros no va a tener un cargo dentro ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple, por lo que son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Junts no se fía de Pedro Sánchez y hacen bien porque es el mayor mentiroso de la política española. A pocas horas de que tenga lugar la sesión para la constitución de la mesa del Congreso, Junts sigue sin soltar prenda y aprieta aún más el puño. Las negociaciones siguen a contrarreloj, aunque todos siguen el aire, y más cuando el partido ha convocado una reunión telemática el mismo jueves a las 8 de la mañana, horas antes de que tenga lugar la votación. La tensión aumenta con este órdago lanzado por el líder de Junts, en el que enfatiza a la Moncloa con su partido secesionista necesita hechos si Sánchez quiere asegurarse su voto para la mesa. Continuando, vamos a ver qué han dicho desde Esquerra. Esquerra republicana se ríe del gesto de Sánchez para impulsar el catalán en la Unión Europea, eso ya lo prometió, en 2020. Tampoco los de Esquerra se fían demasiado de Pedro Sánchez y, por cierto, es curioso cómo los independentistas tienen más poder que nunca cuando han cosechado uno de sus peores resultados electorales. Esquerra se mofa de Pedro Sánchez por su intento de convencer a Carles Puigdemont para ganarse su voto favorable de cara a la nueva mesa del Congreso y a una hipotética investidura. Sánchez ha prometido que impulsará el uso del catalán en las instituciones europeas durante su presidencia de turno de la Unión Europea. Es curioso que no tenga apenas peso el español, a pesar de que es un idioma que lo hablan más de 500 millones de personas y en la Unión Europea tiene muy poco peso. Sí lo tiene el inglés, a pesar de que los ingleses se han ido, hicieron el Brexit de Gran Bretaña al Reino Unido, que, por cierto, en Escocia ganó que no. Y, aun con todo, es que es curioso porque hicieron un referéndum de independencia, hablando de independentismos, y la opción por la que muchos escoceses votaron que no querían separarse del resto del Reino Unido fue que se quedaban fuera de la Unión Europea. Y, al poco tiempo, hacen el Brexit, el referéndum para el Brexit, y resulta que en Escocia gana el que querían estar en la Unión Europea y, por Gales y por Inglaterra, se separan los escoceses también de Europa, que por eso se separaron diciendo que no era un adiós, sino un hasta luego. Y, en caso de que hubiese ahora un referéndum en Escocia, probablemente saldría que se quieren separar para incorporarse a la Unión Europea. Y, como os decía, el inglés tiene mucho peso dentro de la Unión Europea, el español no, y ahora pretenden promover el catalán, que lo hablan muchísimas menos personas que el español. En el Parlamento Europeo hemos trabajado mucho, cumple y termine el trabajo. Así no, ha apostillado la dirigente separatista Marta Rovira, que, por cierto, está prófuga. Rovira también ha adjuntado el documento difundido por el Ejecutivo de Sánchez por la Generalitat, con el que se comprometió a proteger e impulsar la lengua catalana. Marta Rovira forma parte del equipo negociador de Esquerra para los posibles pactos de investidura de Pedro Sánchez. La portavoz de este equipo es la diputada Teresa Jordá. Gabriel Rufián, Teresa Jordá y Sara Bailac se encargan de pilotar la negociación más estrictamente parlamentaria en las Cortes, y los demás estarían, pues, hablando en dinámicas de partidos. ¿Y cuál ha sido la promesa? Amnistía y referéndum es la exigencia que le han lanzado a Sánchez, que probablemente no llega a aceptarlo, porque yo creo que le conviene más una repetición electoral. Vamos a continuar ahora viendo más desmanes que han ido ocurriendo, que no sorprenden tampoco demasiado, y vemos que Pedro Sánchez hace a Feijó pedirle al rey que le proponga, sin embargo no ve como a los ojos presentarse él, a pesar de que todavía no cuenta con los apoyos abiertos de Junts. Pedro Sánchez da por hecha su investidura y critica las supuestas presiones de Feijó al rey. Es curioso como ninguno ha ganado y todos se presentan a sí mismos como vencedores. ¿Os acordáis de los bailes ridículos del mes pasado? Pues bueno, en eso siguen todavía. Vender un triunfalismo que no se corresponde con la realidad. Ante sus diputados y senadores, el secretario general del PSOE trata de persuadir a Junts con una iniciativa para promocionar el uso del catalán en las instituciones europeas. El secretario general del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Antonio Sánchez, ha reiterado ante los diputados y senadores de la formación su intención de pedir la confianza del parlamento para ser reelegido. Antes de que Felipe VI inicie su ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas, Sánchez ha proclamado ante los diputados y senadores del grupo socialista su intención de solicitar la confianza del parlamento para conformar un gobierno progresista que consolide en España los avances. ¿Qué avances? Pisotear el Estado de Derecho, escarcelar agresores sexuales, reventar la economía, ceder ante las pretensiones territoriales de Marruecos, traicionar al pueblo saharaui, enemistarnos con socios económicos y energéticos como es Argelia. ¿Cuáles son esos avances? Pues yo no los conozco. Y hablando de avances vamos a ver ahora uno de materia educativa. Las universidades españolas de mal en peor. Ninguna entre las 200 mejores del mundo y tres menos entre las 300. Un país que no hace mucho era la octava potencia industrial y la décima potencia económica, no tiene ni una sola universidad, no hay entre las 100 primeras. Es que ni entre las 200 primeras. Esto es ridículo. ¿Cómo podemos pretender competir con otros países con esto? La Universidad de Harvard sigue liderando el conocido como ranking de Shanghái en el que solo 38 centros españoles se cuelan entre los mil mejores. Pensad que en el resto de países desarrollados están ahora viendo cómo implementan la inteligencia artificial en sus negocios. Están disputándose la producción de hardware para componentes electrónicos. Hay ahora movimiento para ver quién ocupa el espacio del Sahel entre Francia y Estados Unidos encabezando el bloque occidental contra China y Rusia. Ya sabéis que los cuatro golpes de estado son de un carácter prorruso tanto en Níger como en Burkina Faso como en Guinea Bissau como en el cuarto que ahora no recuerdo cuál era. Están ahí peleándose por tener impacto en la geopolítica por avanzar. Están viendo también qué negocios van a ser los del futuro, intentando tener una industria de alto valor añadido. Y en cambio en España estamos descuidando la educación y formando a la gente en ideología de género, feminismos, políticas medioambientales y todas esas cosas. Pues muy bien, posicionándonos para el futuro. Tiene muchísimo sentido. A la cabeza se sitúa por 21º año consecutivo Harvard en Estados Unidos, seguida por la también estadounidense Universidad de Stanford, que se mantiene un año más en el segundo puesto, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que consolida su tercera posición. Completan el top 10 de universidad de Cambridge, Reino Unido, la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, Princeton, Estados Unidos, Oxford, Reino Unido, Columbia, Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de California, y la Universidad de Chicago. Entre las 38 españolas que aparecen reflejadas en esta selección, la mejor valorada es la de Barcelona. ¿Pero en qué posición aparece? Pues antes figuraba entre la 151 y la 200, y ahora ha caído a la franja de 201 a 300, que lo hace acompañada de la universidad. En la siguiente franja, entre los 301 y los 400, aparece la Universidad Autónoma de Barcelona, la de Madrid, la Complutense de Madrid, la Universidad Pompeu y Fabra, y la Universidad de Valencia. O sea que, hemos aparecido en la parte baja de la tabla, lo cual es vergonzoso, y difícilmente vamos a poder competir con otros países, cuando en lo más elemental, que es formar a las personas, no aparecemos por ningún lado. Continuando con la política nacional, antes de entrar a la política económica y después la internacional y los deportes... Bueno, no, vamos a empezar ya por economía. Sánchez endeuda hasta el extremo la seguridad social. Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones creada por Aznar y que saneó la quiebra de los socialistas. Vamos a ver si es cierto. Como bien sabemos, pues mes tras mes lo repasamos y actualizamos, Sánchez ha endeudado de manera exponencial a la economía española durante su quinquenio de gobierno y si consigue repetir Frankenstein proseguirá con ello. Ahora bien, especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la seguridad social. Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones, pero la realidad es distinta. Para empezar, el fondo de reserva conocido como la hucha de las pensiones, que creó Aznar tras sanear la seguridad social que había dejado Felipe González, pues está agotada parece ser. Cuando Aznar creó ese fondo lo hizo con los excedentes del superávit de las cuentas de seguridad social, de manera que año tras año iba ampliándose el mismo hasta llegar a sumar 14.000 millones de euros al finalizar su mandato. Un verdadero ahorro porque venía de un excedente. Sin embargo, el ahorro vendido por Sánchez no es tal, pues la seguridad social es deficitaria, solo equilibrada por las transferencias de la Administración General del Estado realizadas de los presupuestos generales del Estado. Y no solo eso, sino que al juntar las pensiones al IPC, al hacer un incremento equiparable al IPC, han gastado 10.000 millones de euros más. 10.000 millones de euros más es una auténtica salvajada. La seguridad social cuenta con un gasto no financiero de casi 200.000 millones de euros, donde la mayor parte va a pensiones contributivas que incrementaron el gasto en un 11,2% intraanual hasta llegar a los 166.776,9 millones de euros. Por otra parte, los ingresos son insuficientes. Para empezar, son 7.200 millones inferiores a los gastos, quedándose en 192.000 millones. Ahora bien, esa cifra es engañosa, pues recibe casi 40.000 millones de euros en transferencias corrientes del Estado, con lo que, sin ello, el déficit sería mucho más importante. Además, la aportación de los 2.793,2 millones al fondo de reserva viene cubierta por el préstamo del Estado, que sirve para cubrir la aportación, la pequeña diferencia entre el resto de operaciones de ingresos y gastos y el déficit no financiero. O sea que Sánchez no ha arreglado la economía, sino que nos ha quebrado. Y esa deuda Sánchez la eleva en alrededor de 65.000 millones de euros desde que gobierna. Pasamos de una deuda de 41.194 millones a otra de 106.169 millones en el último dato publicado. Casi lo ha triplicado. Casi lo ha triplicado. Por tanto, una vez más, Sánchez no dice la verdad. Sánchez mintiendo no es ninguna novedad. Lo que sí que es cierto es que hay gente que está viviendo por encima de sus posibilidades sin ser conscientes de la realidad económica que viene y cuando hay un cambio de gobierno o cuando así lo ordene Bruselas van a tener que meter la tijera al gasto, porque esto es insostenible. La tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario, no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7% según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la Unión Europea que es del 46,3%. Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones al ser mayores las pensiones que entran al sistema de las que salen. Y el problema es que en España la gente es muy difícil que invierta, no quieren invertir. En otros países de Europa también cobran una pensión pública que es mucho más baja, como acabamos de ver, que equivale más o menos a la mitad del sueldo cuando trabajaban, no al 78, casi al 80 como es en el caso de España, pero la gente va ahorrando o invirtiendo en planes de pensiones a plazo fijo, adquieren activos en el mercado de valores, compran locales y viviendas para ser rentistas y con todo ello viven un poco de lo que les da el Estado, más lo que han ido invirtiendo a lo largo de su vida. En España no tenemos cultura financiera ninguna, no invertimos y por eso no se pueden bajar las pensiones porque condenarías a mucha gente a la pobreza extrema, porque no hicieron los deberes y no ahorraron. Y ya no hablemos de ahorrar ahora cuando nos han subido los impuestos en auténtica barbaridad y por culpa de las malas políticas del gobierno de España más las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo hay una inflación galopante y se ha comido nuestros ahorros y también nuestras nóminas. El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, porque ¿qué? ¿qué ha pasado? Pues que la gente tenía 5 o 6 hijos y esas personas no tuvieron sino uno y no hay un reemplazo demográfico. El modelo de pensiones que tenemos es de reparto, no de capitalización y se sustenta siempre y cuando haya más trabajadores activos que jubilados. Y cuando se jubilen los que no han tenido hijos o si han tenido han tenido uno, pues va a ser absolutamente insostenible. Adicionalmente, además de producirse esa salida a la población activa de todas esas personas, no se reemplazará con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron muy escasos, que es lo que acabo de explicar yo. Y aparte, ¿quién dice? Podemos arreglarlo atrayendo población extranjera. Va a haber que traer inmigrantes queramos o no queramos. Lo ideal sería que sea de Hispanoamérica, porque son más similares a nosotros. Pero tampoco hay una gran oferta de empleo, con lo cual no basta únicamente con atraer población extranjera para que contribuyan a sostener las pensiones. También hay que atraer inversores extranjeros y España es un infierno fiscal, con lo cual eso está complicado. O favorecer el emprendimiento, pero claro, entonces ¿cómo sostienes el gasto público? Es imposible, ¿verdad? No se puede y nadie va a recortar, con lo cual favorecer que se emprenda en este país es casi imposible. Vamos a ver Twitter y vamos a ver concretamente a Mercedes Milá, que se quedó tirada por no echarle gasoil en su barco. Y mirad lo que dijo. Ha venido un amigo a rescatarnos, Javier Herrero, el doctor Herrero, ni más ni menos, que la casualidad de la vida es que había puesto gasolina a él en esta barca por la mañana. Y esta es mi sobrina Ana, que ha tenido una intervención importante en este pequeño incidente que hemos tenido en el mar. Ahora ya llegamos, gracias. Este señor es el primero que nos dice que nos puede ayudar. Fijaos que va a echarle la culpa a los que estaban tranquilamente disfrutando de sus vacaciones, cuando lo cierto es que quien tenía que haber echado combustible a su lanzar a ella, ¿no? O sea, la culpable es ella. El primero, desde que llevamos en la bocana del puerto de Mahón. Es absolutamente acojonante, la verdad. La falta de, Ana, la falta de solidaridad. Esto quiere decir que los que entran en el puerto de Mahón, el 90%, son unos pedazos de cazurros del mar que no saben que en el mar hay que ayudar a la primera. Pero bueno, ya estamos cerca de casa. Lo que quiero decir es que ha sido una responsabilidad nuestra muy pequeña, porque el barco estaba sin gasolina. Muy pequeña, muy pequeña. No es culpa de ella. Ella es un ser de luz. Un ser de luz que nunca hace nada mal. Es ella la que no se preocupa de tener combustible, pero sin embargo carga contra los demás. Y además es curioso que Mercedes Mila es una mujer que habla muchísimo de solidaridad, de riqueza, de pobreza, todas estas cuestiones. Y lo cierto es que vive a todo tren. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Vamos a continuar con una noticia de sociedad. Condenan a dos mujeres en Valladolid por una denuncia falsa de agresión sexual e intentan chantajear al hombre con 25.000 euros. Vaya, esto es curioso porque nos habían dicho que las denuncias falsas no existen, que son el 0,001. Nos decían que era un bulo de la extrema derecha. Irene Montero nos decía que eso no pasa, que eso no sucede, que nos lo estamos inventando. Aunque la realidad es que lo que no pasa es que la Fiscalía de Oficio persiga las denuncias falsas como con otro tipo de delitos. Si a quien pone una denuncia falsa le metieran la misma condena del delito que imputa a una persona inocente, veríamos cómo rápidamente se cortaba esto de raíz. Además, deberán indemnizar a la víctima con 10.000 euros por daño moral. Dos mujeres han sido condenadas en Valladolid después de que una de ellas denunciase un hombre por agredirla sexualmente, siendo el relato falso. Y después su amiga intentase chantajear a la víctima pidiéndole 25.000 euros para que no presentase la denuncia. La audiencia provincial ha desestimado los recursos y confirmado así la sentencia de la sala de lo penal número 4 de la ciudad Pucelana. La resolución a la que ha tenido acceso el diario El Español, Noticias de Castilla y León, a través del Centro de Documentación Judicial, explica que la sentencia de primera instancia considera aprobado que la mujer interpuso una denuncia el 10 de abril de 2019 en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid. En su relato explicó que el día 10 de marzo, dos días después de la que la re feminista, igual ahí sacó la idea, del mismo año habría sido agredida con penetración por la víctima que seguidamente fue detenida. Durante la celebración de la vista, el hombre acusado de agredir, negó los hechos y además aportó documentación gráfica que desvirtuaba la imputación, según relata la resolución. A mayores, la amiga de la condenada, conocedora de los hechos, estuvo extorsionándole e instándole a pagar 25.000 euros. Pues para que veáis, luego nos dicen que es mentira, que las denuncias falsas no existen y continuamente tenemos casos de estos, a pesar de que es muy raro que la prensa se haga eco. Y ahora vamos con la política internacional, concretamente hablaremos de Javier Milei, que ha ganado el aspaso de Argentina. El milagro de Milei. Ortodoxia liberal convertida en discurso populista. Es muy difícil que Javier Milei llegue a ser presidente de su país, pero si lo logra, puede cambiar por completo la cultura política argentina. El voto en las últimas elecciones primarias en Argentina se ha dividido en tres tercios de tamaño regular. El último de ellos es el peronismo, y yo aquí discrepo porque realmente el partido de Macri también es peronismo. Nos lo están mintiendo como que hay dos formaciones de derecha. A Javier Milei, la prensa española, directamente lo ha llamado ultraderecha cuando él es liberal, pero lo llaman de ultraderecha, y tiene en contra a la macrista socialdemócrata, democristiana. O sea que considerar a Patricia Bullrich como una derechista es un error muy grave, lo que pasa que la prensa española no se informa a la hora de redactar los informes. También sería peronista. Todo es peronismo. En Argentina el peronismo llega a abarcar prácticamente todo. El que es un outsider, una nota discordante, sería Javier Milei. El último de ellos es el peronismo, que ha recabado el apoyo del 27,2. Sergio Massa es el heredero del kirchnerismo, una versión espectacularmente corrupta del populismo peronista. En segundo lugar, con el 28,3 está la fracasada derecha macrista, nuevamente la llaman de derecha, quien haya seguido a Patricia Bullrich. Es un modelo económico absolutamente socialdemócrata, como también lo fue el de Mauricio Macri, como lo es el de Sebastián Piñera en Chile, como lo es el de Mariano Rajoy en España, o como lo era el de Santos en Colombia. Y más o menos Iván Duque también, que subió los impuestos. Con el 28,3% está la fracasada derecha macrista. Insisto, no es derecha. Sería democristiano, sería de centro, centro-derecha, pero no llegaría a ser derecha. Con Patricia Bullrich, de líder para las elecciones presidenciales. Y por encima de todos, Libertad avanza de Javier Milei. Milei es la gran sorpresa de la noche electoral. Bueno, será gran sorpresa para quien no haya seguido los pasos y para quien no haya mostrado interés en la política argentina. Y es interesante que sigamos la política argentina porque hay una gran retroalimentación con España. El país más parecido a España, con muchísima diferencia, es Argentina. Argentina y Chile son los dos países que más se parecen a España. El hecho diferencial es que España está dentro de la Unión Europea y eso afecta a nuestra política porque muchas decisiones no las tomamos nosotros al haber delegado muchas competencias de soberanía como puede ser el Banco Central. Nosotros dependemos del euro. Dependemos del Banco Central Europeo. Pero a nivel de idiosincrasia, a nivel de política, a nivel de cómo se van aplicando las distintas medidas y a nivel de cómo se va moviendo la sociedad, Argentina y Chile son los dos países que más se parecen a España de largo, con muchísima diferencia. Y es interesante estar pendientes de lo que ocurre en esos dos países porque muchas veces las políticas económicas que surgen en Argentina se aplican en España al cabo de dos o tres años. De igual manera que las políticas sociales en materia de feminismo, LGTB, etcétera, que se aplican aquí en España, a los dos o tres años llegan a Argentina. Hay una gran retroalimentación y es interesante esto. Además, Javier Milei es parte del Foro de Madrid, igual que Vox y igual que varias personas más de la derecha hispanoamericana. El voto peronista se debatirá entre quedarse en casa o apoyar a Bullrich, pero si es más a quien logra colarse, y su rival es Milei, el economista con caballera de León tendrá muchas opciones de convertirse en el presidente de Argentina. Milei ha obrado un milagro, la conversión de un discurso liberal y ortodoxo en economía en un discurso populista. El término populismo está muy denostado y yo no estoy para nada de acuerdo. Trump ganó las elecciones porque fue capaz de elaborar un discurso que lo pudiese entender cualquiera. Los ciudadanos americanos estaban aburridos de charlas insulsas con un lenguaje lleno de esdrújulas, con muchos tendicismos para intentar impresionar a la gente y apelando a los problemas de los pijos y de los burócratas y de todos los altos funcionarios de las costas. Y Trump lo que hizo fue apelar también a esos granjeros de la América Profunda, también a aquellos obreros del cinturón de óxido en un lenguaje llano que lo entendía cualquiera y por eso ganó, por eso derrotó a Hillary Clinton. Por eso Trump se hizo con la presidencia de Estados Unidos. Y hablar en un lenguaje popular, que de ahí viene populismo, hablar en un lenguaje llano que todo el mundo lo entienda me parece un acierto. Yo creo que estamos cansados de políticos que apelan a problemas de estómago lleno y que queremos otra cosa. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, lo que se suele llamar NAP, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Nuestras instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como la libertad de entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social. Son las ideas opuestas a lo que ha regido la Argentina desde Juan Domingo Perón. Milei lo sabe, y sabe que nadie, antes que él, ha defendido el liberalismo de una forma tan clara, tan fiera. Por eso puede decir esto, los políticos no son la solución, son el problema. Y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, vamos a sacarlos definitivamente. Una defensa fiera, decía yo, y no solo por la melena leonina, sino por la claridad de su discurso liberal sin fisuras. Basta ya de la falacia zóminen de la discusión de las formas. Discutamos el contenido. El contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal. Un programa político se basa en tres ideas. La primera es el desmantelamiento del sistema de compra de votos generalizado que ha corrompido hasta el tuétano aquella sociedad. Que esto hemos tenido una probadita nosotros en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, donde se llegaron a comprar votos a cambio de cocaína o de mujeres de compañía. La segunda idea es la liberalización de la economía. La competencia como libertad de entrada es lo contrario de una economía anquilosada, entre otros motivos, por las regulaciones que sirven a los intereses creados. Que si pensáis que en España hay mucha burocracia, en Argentina es mucho mayor. Un programa que imponga una austeridad sin contemplaciones podrá liberar fiscalmente a la sociedad y favorecer la creación de riqueza. La tercera idea es la dolarización. Que esto, por cierto, se aplicó en Perú con muchísimo éxito. O sea, en Perú no, perdón, en Ecuador. Y funcionó muy bien. Al fijar tu moneda a una moneda más fuerte evitas que se continúe devaluando y consigues controlar la inflación. ¿Mi ley destrozará Argentina? Mi ley es la tabla de salvación afortunada de una Argentina que, como me decía Jorge Fernández Díaz, ha tocado fondo arrasada por décadas de peronismo. Andan los zurdos, como él los llama, revolucionados con la victoria de mi ley en las paso argentinas. Leer las secciones de internacional de la mayor parte de los periódicos españoles es una cosa a mitad de camino entre el apocalipsis y el tebeo y de seguir así se nos va a agotar la palabra ultra. Por cierto, yo sé que esto es pedir peras al olmo y sonetos al iletrado, pero por favor no mezclen las cosas. O se es de ultraderecha o se es ultraliberal. Pero las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. Es más, no son. Y también o eres populista y le vendes a la gente soluciones fáciles a los problemas difíciles y que su vida va a ser un camino de rosas subvencionadas, o le dices a tus votantes que lo que hay que hacer es trabajar más y que el estado te dé menos y las aseguras que quedan décadas para salir del pozo, que es lo que hace mi ley. Sí, puede que en las formas sea un poco populista si lo comparamos con los estándares del parlamento de Westminster cuando lo ocupaba gente como Churchill. Churchill es un fraude. Churchill es una de las figuras más ensalzadas de forma injusta. Churchill está detrás de una masacre de ciudadanos de la India cuando era una colonia del Reino Unido de hambruna y también detrás del desastre de Gallipoli por no hacer caso a sus generales. De hecho, número de muertos ha sido peor Churchill que Fidel Castro. Pero a excepción de su éxito tampoco hablamos de algo tan extraordinario en la Argentina del siglo XXI y sobre todo que no es lo mismo ser populista que popular. En la mejor tradición de la izquierda, como las críticas políticas no están surtiendo un efecto muy allá, se pasa a la destrucción personal y en eso los periodistas españoles colaboran entusiasmados. Lo más flojo que se puede leer estos días por acá es que está loco y de ahí para arriba, incluyendo las sugerencias más escabrosas que se les ocurran sobre los temas más estrictamente personales. El caso es que mi ley y sus excentricidades, que las tiene, puede que sean una novedad para periodistas o incluso políticos españoles que, en esto, como en la mayor parte de las cosas, no se enteran pero no lo son en Argentina, donde lleva ya una década de presencia mediática y varios años de aventura política. Es decir, que nos podemos escandalizar mucho con las chorradas que publica la prensa como si descubriese el Grial, pero en Argentina se las saben todas de hace tiempo y aún así la han votado. Y lo más enternecedor de todo es la alarma por las ideas de mi ley. Ahí tienen al pobre monedero angustiado. Esta gente destrozará Argentina en apenas dos años. Como si no estuviese ya Argentina hecha a polvo cuando han estado siempre con políticas izquierdistas, incluso con Mauricio Macri que fue incapaz de hacer una reforma en la fiscalidad de Argentina y en el gasto público. Porque esa es la cuestión principal. No si mi ley habla o no con su perro muerto. Que si alguien como él, con sus excentricidades, sin apoyos de verdad en los medios y con unas propuestas que van en contra la gran mayoría de los consesos políticos, consigue el 30% de los votos, es porque el país que lo vota está destrozado económicamente y también políticamente. Mi ley es la tabla de salvación afortunada de una Argentina que, como me decía Jorge Fernández Díaz, ha tocado fondo, arrasada por décadas de peronismo. Y continuando con mi ley, vamos a hablar ahora de economía y política internacional al mismo tiempo. ¿Qué de cierto en el apocalipsis financiero y económico que los medios y la izquierda auguran si gana mi ley? Políticos y medios de comunicación de izquierdas pronostican el apocalipsis en Argentina si mi ley llega al gobierno. Llega a la ultraderecha Argentina. Estos se van a cargar el país en dos años. Pánico financiero en Argentina. Estos son dos. Estos son solo algunos de los titulares que hemos podido ver, leer y escuchar durante estos días tras la victoria por sorpresa de mi ley. Un vuelco que revoluciona un país que sufre desde hace décadas el yugo del peronismo, que ha cercenado las libertades en el país y ha empobrecido brutalmente a la población. Actualmente soportan una inflación del 130% y el país mantiene a cerca de la mitad de la población en niveles de pobreza. En estos análisis que ha hecho Libertad Digital y los expertos internacionales llegan al consenso de que el hartazgo por la crisis constante y el empobrecimiento del país ha hecho que el candidato liberal que ha presentado un programa de gobierno más completo, prometiendo resultados, se haga con la victoria. Su corpus ideológico, netamente liberal, rozando el narcocapitalismo, unido a una estética y una carismática forma de comunicar, le han acarreado las furibundas críticas de la izquierda. Un loco que habla con los perros muertos. Bueno, el azominan de intentar demonizarlo, cargar contra su figura y que quede mal de esta manera. Vamos a hablar ahora de deportes y vamos a finalizar con un vídeo muy simpático que ha hecho una china, simpático entre comillas, porque ha causado mucha rabia sobre los españoles. Kepa ya se entrena con el Real Madrid. Bueno, como ya sabréis, van a tener que operar a Courtois por una lesión. Parece ser que durante este año no va a poder jugar y el Madrid ha fichado a Kepa para que se entrene con el equipo y que de esta forma pueda suplir la carencia. Y aquí vamos a ver lo que dice esta chica china sobre los españoles. Tiene parte de razón y una sí la han criticado bastante. Vamos a oírla. Los españoles a los 30 años son unos niños. La verdad es que a las mujeres chinas es muy difícil interesar a un chico español de 30 años porque no tiene nada fijo, nada estable. A los 30 años todavía dice, ah, pues hay muchas incertitudes en el futuro. A los 30 años no tiene ahorros. Y a los 30 años todavía no sabe a dónde rumbir porque todavía aparece un chico de 25 en China. Porque a los 30 años en China los chicos ya han comprado piso, ya han comprado coche, ya tiene un trabajo estable o tiene su propio negocio. Bien, la han criticado muchísimo. Podemos ver algunos ejemplos. Demuestra estupidez. También dice, todos los hombres chinos a los 30 tienen ya casa, coche, trabajo, estable, ahorros. Tienen clara dirección de su vida y varios hijos, por supuesto. Se ha poniéndolo en duda. Vete a otro país y listo. Siempre puedes volver a China. Realmente, si analizamos lo que ha dicho, tiene razón. Yo lo comparo con cómo era la generación de nuestros abuelos. Os podéis ofender y faltarle, pero tiene más razón que una santa. La sociedad occidental está muy infantilizada, nada que ver con la generación de nuestros abuelos. Si en lugar de ser China esto lo hubiese dicho una mujer española, probablemente nadie se hubiese ofendido. Pero es la realidad. Nosotros tenemos un grave problema, bien que la situación económica no es buena y que es difícil ahorrar, que es difícil tener un trabajo estable, pero no vamos a negar que hay muchos chavales que tienen en mente salir de fiesta, viajar, comprar videojuegos y que se comportan como niños. Eso es una realidad. Gente que con mi edad tenga un negocio como yo lo tengo. Negocio, soy autónomo, mira mejor o peor, pero tengo mi propio negocio con 32 años. Es algo raro de ver. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es algo raro de ver. Y para finalizar, vamos a ver este hilo de Rubén Pulido. La ONG Open Arms debe ser imputada por favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude de ley. No hacerlo es ser cómplice de todos y cada una de las irregularidades que expongo en este hilo. Todas y cada una de las irregularidades. Partiendo de los hechos más recientes, Open Arms asistió a una embarcación el pasado jueves 10 de agosto. Según la ONG, este episodio tuvo lugar cerca de Lampedusa y desobedecieron las indicaciones de las autoridades italianas. En un tuit de la ONG se adjuntaban imágenes. Una operación de asistencia para astral, localizada en aguas cerca de Lampedusa, una embarcación de metal muy precaria y con riesgo de hundirse, en la que viajan 38 personas. Hemos alertado a las autoridades italianas, les hemos entregado chalecos salvavidas y los acompañamos para intervenir en caso de naufragio. Y tras efectuar la evacuación médica de una mujer embarazada e inconsciente, en coordinación con la Guardia Costera Maltesa, las autoridades italianas nos han pedido nuevamente solicitar a Túnez un puerto de desembarco. Entre las imágenes publicadas por la ONG existe una que aparece en la embarcación tunecina. Este tipo de embarcaciones suelen utilizarse comúnmente para la pesca, pero también son las embarcaciones que las mafias utilizan para impostar naufragios vía sobornos. Este modus ya fue expuesto por Frontex en el 2019, sobran palabras. Volvamos al instante de la asistencia y el recorrido empleado para llevarla a cabo. En la primera imagen podéis visualizarla el recorrido completo desde Italia hasta el punto de asistencia, en la segunda la distancia que les separa de costas tunecinas, es decir, que estaba más cerca de Túnez y aún así los llevaron a Italia. La asistencia se efectúa en zona Sar, Malta y en ZEE de Túnez. Dado que según la ONG existía una emergencia humanitaria, las autoridades italianas ordenaron el traslado al lugar más cercano. No era Lampedusa, era Túnez. Incluso tenían la posibilidad de ir a Cheva. La ONG se escuda en que ha operado en zona Sar, Malta y por ello solicitan puertos italianos. ¿Les importa la urgencia humanitaria a bordo o acudir a toda costa a puertos europeos? O sea que realmente, para sorpresa de nadie, que es algo que venimos advirtiendo varios, Rubén Pulido no está haciendo una labor enorme. Lo que están haciendo es contribuir con las mafias al tráfico humano de personas para que estén aquí sin posibilidad de incorporarse al mercado laboral, menudeando droga, trapicheando, muchas veces en situación de indigencia o en el top manta. Porque muchos son víctimas que vienen engañados y otros no. Otros son igual de malos que las personas que contratan. Pero mucha gente viene aquí engañada. Y son responsables estas ONGs de contribuir al efecto llamada y que haya gente que muera ahogada. Como habéis podido visualizar, hacen todo lo posible por no entrar en zona Sar de Túnez. Esto implicaría un conflicto con las autoridades tunecinas y la obligatoriedad de transferir a los inmigrantes. Lo saben y por ese motivo quizás necesiten ayuda. Para evitar un conflicto con las autoridades tunecinas, necesitan que la embarcación a asistir se encuentre en zona Sar de Malta. Esto puede conseguirse de dos formas. Invitando a la embarcación a seguir navegando hasta entrar en Sar Malta o con una pequeña ayuda. Tenemos una imagen publicada por la propia ONG en la que puede visualizarse un posible remolcador tunecino. Y ahora también tenemos la confirmación de Lethal Crisis que se encontraba a bordo en el momento en el que se efectúa la operación. He documentado todo, repito, también el modus operandi de los pesqueros y cómo sueltan a las pateras en frente de los barcos de rescate. El momento de la asistencia tuvo lugar a tan solo 7,9 millas de la zona Sar tunecina. O sea que el puerto más cercano, insistimos, era Túnez. Hubo un instante en el que dicha distancia se vio reducida a poco más de 6 millas, poco más de 11 kilómetros. Esta distancia fue fundamental para evadir la acción de Túnez. El presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal en este punto se acompaña de indicios más que suficientes. Como bien nos muestra el histórico de la ONG, no se trata de una acción aislada, se trata de un modus. Un modus para acabar en Italia y no en Túnez. Por otro lado, y entrando en el terreno más jurídico, sabemos que el derecho marítimo impone a cualquier buque el deber de salvar a personas cuya vida se encuentre en peligro en la mar y de conducirlas a puerto seguro, con independencia del motivo por el que se hallan en peligro. Que sean inmigrantes ilegales embarcados deliberadamente en embarcaciones neumáticas con el propósito de convertirlos en unas pocas millas en náufragos impostados, no modifica para nada la obligación jurídica de salvamento de todos los buques que los encuentren. La directora del MPI europeo afirma incluso que estos inmigrantes ilegales en Libia no pueden ir a cierta distancia más allá de unas pocas millas de la costa de Libia porque están utilizando esos botes debido a la presencia de las ONGs. Dicho esto, las autoridades no deben ignorar que nos encontramos ante un evidente caso de fraude de ley según el artículo 6,4 del Código Civil. Es decir, un caso en el que con toda deliberación se ha colocado una concreta situación o negocio bajo el amparo de una determinada ley, la de salvamento, para, a través de ella, burlar la aplicación de la que en puridad corresponde a esta situación o negocio, la inmigración. Se trata de conseguir un resultado prohibido por el derecho público vigente mediante su circunvención a través de las normas marítimas de ayuda a náufragos, normas que es patente que no están pensadas ni construidas para lo que podemos calificar de naufragios impostados. Así que aquí veis el negocio que tiene montado a costa del drama de la gente que tiene un naufragio para meter inmigrantes ilegales y como las ONGs corruptas como Open Arms, que por cierto recibe subvenciones de Barcelona cuando estaba Dacolau. De esta forma, las autoridades no deben ignorar que Open Arms navega deliberadamente en un área donde hay mafias, formando parte del último eslabón en una cadena de traficantes de inmigrantes ilegales. En realidad, no constituyen un servicio de rescate, sino un servicio de ferry. En este punto, la ONG podría también incurrir en un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, ya que estaríamos hablando de un evidente favorecimiento de la inmigración ilegal, algo por lo que Open Arms ya ha sido imputada. Y por último, el año pasado, un informe de Frontex hacía constar lo siguiente. Hay claros indicios de que pueden los traficantes de Libia estar colaborando con la ONG Open Arms y Médicos Sin Fronteras. ¿Qué más necesitan? Las conexiones. Aquí vemos los informes de Frontex. Si valoras esta información, no dudes en compartirla, por favor. Un trabajo de estas características conlleva horas, días y meses de trabajo. Y lo cierto es que Rubén Pulido ha hecho un gran trabajo. Y con esto despedimos el programa de hoy, el podcast de hoy, en el día 16 de agosto de 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!